El duelo y así también, excelente, se vienen las preguntas con esta música que es la antesala de las preguntas de ella, la colombiana Mónica Jiménez. Vamos con la primera. Hola, bienvenidos al Test del Sexo con Mónica Jiménez. Imagina el cuerpo de tu amante ideal. Ahora, dibújalo. Ahí está la pizarra. Ah, gracias. Gracias, Alberto. Y acá uno tiene un minuto para dibujar. Imagina el cuerpo de tu amante ideal. Tiene una pregunta, ¿puedo? ¿Tienen un minuto? ¿Pilucho o Espío? No, ideal. ¿De nube? ¿Cómo tú querás? ¡Tiene un minuto! Ahora, como estés del sexo, te sugiero a Pilucho. Oye, ¿me puede convidar un plumón que pueda escribir o no? ¿Por qué? ¿Por qué no escribes? Yo, toma. No, termina tu. Toma, toma, toma. Dibujo horrible. ¿Cuánto queda, Javiera? ¿30 segundos o 27? ¡27, 26! Yo termino para que me pasen la piscina. No, 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 no. A mí me gustan las chicas. Una cadera pronunciada. No muy abundante, medio púbico. Cabeza plana. Una simpática pechuga. Pero lo más relevante es esto de acá arriba. Cabecita tipo Grace Jones. Cabeza plana. Para el copete. Para los cocteles. La botella. Y la oreja es bien grande para que me escuche mejor. Exactamente. Esa es mi versión. Sin cerebro, para que se fije en ti, digamos. Por eso, Javiera, me gusta. Te hay que poner en el frente, mijito. ¡Maca! ¡Maca, futbolista! Ah, muy bien. Dice, tienes tu buen cuerpo, grande hombros, caluguitas marcas, tu ombligo. No lo hice desnudo porque me dio un poco de púbora. Pero le marqué así como un apultado paquete igual. Cosa que me parece importante. Me parece importante si le hice un apultado paquete en el slip. ¿Qué duela? ¿Qué duela, pero lo vale? O sea, descansando la maca, el tamaño importa. Completamente. Si no, no funciona. Y piernas, buenas piernas, pero que tenga el pie grande. Y el pie grande, oye, pero grande. Es un detalle importante. ¿Y las manos chicas, por qué? No, me da lo mismo las manos. ¿Me trastenga manitas? Créame que no. No, pero es que en el caso de Eduardo, las manos son muy importantes. Pero sí, mira, el mío tiene la boca grande, tiene buen paquete, tiene la pata grande. Pero es que nunca me hayan dibujado tan bien. Diez las manos, diez los pies. Ya. Bueno, ustedes saben que yo tengo unas fijaciones. No. ¿Qué es eso? Rapunzel. Porque a mí me gusta el pelo, a mí me gusta como el pelo ondulado. No digas nada. Es como una sesión de fotos. No digas nada. Me gusta el pelo ondulado. No digas nada, Macarena. Me gusta el pelo ondulado en general. El labio grueso. Estoy tra... Ayúdenme, yo no sé dibujar. No, pero esto es cubista, cubismo puro. Patita corta. Patita corta. ¿Por qué? Me gusta la pata larga, pata corta. Pero, perdón, patita corta, ¿qué tanto? Así como que se tira un pum y levanta tierra. Sí. A ese nivel. Sí, patita corta idealmente. Y... Con aro. Sí, con aros. Aros, aros. Y un poquito ahí de... Me gusta con chasca. Sí, para la gloria. Los ochenta. El labio tiene... Que junte champú por la... Claro, uno tiene sus recuerdos. ¡Que haga fumita, que haga fumita! ¡Que haga fumita! Y después al pata ahí con la A. Exacto. El mío, en realidad, no es mucho lo que pidió. Ojalá que una boca carnosa, digamos, para que hayas buenos besos. Las manos es muy importante, como decía Eduardo, que tenemos gustos parecidos en este ítem. Bueno, y esto, digamos. Es alargado, sí. ¿Para qué explicarlo? Las manos grandes para agarrar pechugas grandes. No necesariamente. Porque manos grandes, dedos largos, significa que es un tipo creativo. Son otras cosas. La cánula que le fue a... Pero no es como amante o como victor. Perdón. Y lo que siempre se agradece, que venga con el hombre, digamos, es un auto. Porque para uno que ahí está pidiendo un crédito. Javiera, Javiera, el auto tiene que ser caro. No, el auto tiene que andar. Ah, ya. No caro. No. Oye, le toca... ¿Qué tiene que dejarle el auto caro? Caro, le toca... ¿Qué cuesta plata? ¡Golven! Pero, mira, mira, dibuja igual. ¿Pero ahí dibuja? No, pero mira, un cuerpo bien, bien desarrollado, digamos. ¿Qué es el chile? Unos pectorales. Y con la cabeza... Pero es para que nos pregunte tanto. Obvio, que sea un guachón que esté divino. Obvio, todo el otro. Me da la impresión que la hoja es muy chica para los músculos, ¿no? No, 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 pero es que está lo mismo. No, es que está mirando para el frente. Que venga la tienda, hermano. No se ve porque está así. ¿Y para dónde carga? Porque está para allá. No se ve. Está para adelante. Está en 3D. Bien, bien. Jessica. Yo. ¿Un alien? No, un marciano. ¿Y carga para la izquierda? ¿Carga para la izquierda? ¿Qué periódica? Sí, con toda esa fuerza. Se le salió el incócrino. Aerodinámico. Es como esos condones con brunitos. Eso. Con un puro dedo y bien grande, ¿eh? Ya se imaginarán para qué. ¿Y con uña? Y con 3 dedos bien grandes nada más. Para las palmaditas. Y con la lengua bien grande también nada más. Oye, pero la botella de Fanta es rara. Igual... No, pero tiene razón. Es como oruga. Imagínatela. Bueno, tú no. Con eso no compras bolitas chinas. Te toman y así. Perdón. ¿Te parece muy fácil o no? No, muy sencillo. En realidad, todo lo demás, que sea como quiera. Pero el puto grande. ¿El puro puto? El puro puto. De hecho, eso puede ser un lunar o un espirillo. Pero el puto así. Mira, que el puto sea tan bueno que no dan ganas ni de tener hijos. No, perdón. Pero el saldo me voy a estar en el 2 de sexo bajo con la siguiente. ¿Qué es lo más ofensivo que te han dicho a la hora de amar? Eduardo, elige una. Lo más ofensivo que me han dicho fue... Yo estaba así prendiendo el cigarro y ya había terminado. Y me dijeron, ya, cuando quieras puedes empezar. Ya estaba listo. Marca. Marca. Ay, qué difícil. ¿Eso te dijeron? No. No, qué fácil. No, qué fácil. Qué fácil es más ofensivo. Pero... Ay, no sé. ¿Los cabos para mañana? Es que estoy confundida, no... Pasemos a las cosas, pasemos a las ideas. Pasemos a Felipe. Pasemos a Felipe. Felicidades. Te has felicitado. Debo decir. Y a mí en pasado momento. ¿Sí? ¿También? No, a mí yo diría que cuando... Esto es habitual. O casi siempre me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo creo que una hora y media es suficiente. ¿Eso es lo más ofensivo? Sí. Porque igual uno dice, bueno, uno cree que lo está haciendo bien. No, porque uno cree que lo está haciendo bien. Y cuando te dicen eso, uno se cohibe. Ah, pero yo lo había entendido como que era una hora y media esperando que... No, no, no. Una hora y media ahí con el tema. Tengo esa capacidad. Eso es como piropa. A mí fue como... Se pasó su espalda. No, si estoy de frente. Es sintética. Parece chiste. Pobrecita. Golden. No, a mí la verdad, lo más ofensivo que me han dicho es como... ¿Por qué está ahí tan poco prendido? Como... Ah, sí, como poco participativo. No, 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 no. ¿Y tú, por ahí que estabas ahí? Refiriéndome a la otra cosa, la verdad. Ah. ¿Y qué había pasado ahí? No, no. ¿Hacía frío? No me gustaba tanto, la verdad. El problema era el oro. Muy bien. Como solo... ¿Qué evidencia eso? Bueno, a mí lo que me dijeron es como... Yo lo encontré ofensivo. Pero después me di cuenta que era un piropa en realidad. Pero ya no había ido. Juguémoslo solo. Del lugar. Del lugar. ¿Tenís water en tu casa? Sí. Sí, por. Porque con ese poto te invito a hacer pop-pop a mi casa. Ah, pero está ahí con un miembro de la Academia de Pelomática. ¿Era un pico? ¿Era un pirulo? Claro, está. ¿Estás ahí con un académico de la lengua? No, no. Salpate, pero gusta si lo puedes. No, me dijeron... Oye, sabís que todo bien, pero... Échete para adelante. Porque un poquito así... Escóndelo. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Se ha entendido, se ha entendido. No, no, no. Y la culpa era de ella. No, no, no. Yo vivía bien, pero ella me traspasó. Con este globito, describenos tu ritmo sexual. ¿Qué suena? No, no. No, no, no. Ay, qué cochilada, porque habláis de lo... Esto es con un ñe, ¿no? Con un ñe. No nos suena. A ver. ¿Me dan un miedo los globos? Bueno, no le hagan porque se confunden los sonidos. Mira, Javier se enojó. Eso es lo que ella hacía. Vamos, esto es que marca. ¿Es como de a poco o no? Bueno, pues. Ahí. ¿Se escucha? No, tienes que se lo siga. Ay, Felipe no cae a nada porque pregunto. Así. Ya, pero cállese, papá, que se escucha. Para identificar mi sonido. Ah. ¿Tú me lo hagan? ¡Ah, bien!